Acaba de llegar un informe de los veedores judiciales designados por la jueza federal con competencia electoral, María Servini, en las elecciones del pasado 11 de agosto, las primarias. ¿Qué dice el informe? Bueno, que el sistema de recuento provisional de votos de los resultados funcionó de manera defectuosa. Atención con esto porque lo que están diciendo los veedores judiciales, que están cuestionándose la intervención de esta empresa, hay un amparo incluso del Frente para Todos que tramita ante la justicia, por eso viene a consecuencia la designación de veedores. Y lo que dicen, estas personas dicen, no se pudo poner en funcionamiento en la sala de veedores el sistema de funcionamiento de recuento de votos provisorios. Funcionó solo un rato en las terminales de los fiscales, que son los que controlan, claro, hasta los votos, y a pesar de tener información suficiente ya a las 21 y 15 horas de ese domingo 11 de agosto, no pudo dar información hasta recién las 22 y 30 horas. Por eso hacen una serie de recomendaciones a la jueza Servini de Curia para que con la Cámara Nacional Electoral se hagan pruebas constantes de cara a las elecciones generales del próximo octubre. Atención porque este es un informe muy crítico, que si bien Guillermo señala que funcionó correctamente el sistema de envío de telegramas, vos recordarás que esa misma jornada, a raíz de este amparo, lo que dispuso la jueza Servini de Curia es que no se den los primeros resultados hasta cubrir la cuota del 10% de votos de diferentes jurisdicciones, entre ellas la provincia de Buenos Aires, por eso aducen desde el oficialismo que tardó en darse el resultado provisional de los primeros datos, pero lo que están diciendo los veedores a la jueza electoral con competencia federal es que justamente funcionó de manera defectuosa esta empresa Smartmatic a la hora del recuento de votos.